¡Hola, hola, personitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un video que todas ustedes me habían estado pidiendo. Yo creo que desde que comencé este canal me lo ponían muchísimo en la caja de los comentarios. Y bueno, por fin, aquí están las 5 bases económicas más favoritas de la LAO, las que más amo, las que les recomiendo al 100%. Y bueno, antes de continuar con el video, si todavía no me estás siguiendo en mi Instagram, te lo estoy dejando aquí abajito, es arroba la LAO Makeup. Correle, sígueme, allá vas a encontrar también un pictorial de este maquillaje y muchísimas cositas más que seguro te van a gustar. Y también si todavía no te has unido a esta familia de personitas dramáticas, yo no sé por qué mal lo has hecho, pero estás a tiempo. Hay abajito, hay un botón rojo que dice suscribirse, te lo presento, pucha. Y bueno, voy a comenzar de menos favorita, pero a la vez saben que son mis favoritas, a la que de verdad amo por completo. Y este top como que sí me costó un poquito de trabajo, porque en realidad las 5 bases que les voy a presentar, yo las adoro. Pero bueno, vamos a comenzar con el puesto número 5. Realmente esta base en su momento fue súper popular, bueno, sigue siendo súper popular, porque era como una base que podías encontrar fácilmente en cualquier supermercado. Tenía una cobertura súper, súper buena. Y además, pues como que te ayuda a controlar bastante la grasita que te sale en la nariz. Es para pieles grasas, mixtas, entonces realmente esta base fue mi favorita por muchísimo tiempo. Y creo que todavía la amo. En realidad ya no la he vuelto a comprar, porque ahora pues encontré otras bases, otras opciones. Pero realmente es una base que es buenísima, económica, anda aproximadamente por los 250, 300 pesos. Y bueno, sí es muy buena para controlar la grasita de la nariz y para dar una cobertura súper buena. El único contra que tiene esta base es que deja un poquito acartonada la piel. Y es algo que me pasaba bastante con esto, que si no preparaba, no hidrataba realmente demasiado mi piel. Estas partes de aquí y alrededor de la nariz se trataba, se hacía como que se descarapelaba o se marcaba demasiado las líneas de expresión. Entonces seca mucho, seca demasiado. No tiene mucha flexibilidad, pero aún así para el precio. Y a comparación con otras bases es muy, muy buena. Y yo sé que ahora todas estarán como que, ¿qué? Oh my God, Super Stay está en el puesto número 5. Está en el último lugar. Y seguro es que ustedes aman mucho esta base, pero de verdad estas bases que siguen no saben, están de locura. Así es que vámonos con el puesto número 4. En el puesto número 4, pues tenemos esta hermosura de Beauty Creations que acaba de salir. Es realmente una de las más económicas. Y la puse o la utilizo como piel grasa y mixta. Aunque en realidad si lo que ustedes están buscando es un acabado mate o 100% así que no se les mueva la base de donde está, pues esto en realidad no es como para ustedes. Pero aún así si tienen piel grasa y están buscando una base que les deje luminosa la piel, que se las deje así súper glowy, pues esta es su base. Lo que a mí me encantó de esto es la cobertura que tiene. O sea, de verdad tiene una súper cobertura. Y además que te dura todo el santo día. Obviamente con una preparación adecuada y con un sellado adecuado de la base. Aquí en mi canal ustedes pueden encontrar la reseña de esta basecita más específico para que vean cómo es que yo preparé mi piel y la sellé. Pero bueno, en el cuarto lugar queda esta. La amo y definitivamente sí es una de mis bases económicas favoritas. La pueden encontrar desde los $150 pesos hasta los $250 pesos dependiendo de dónde vivan ustedes. ¡Oh my God! Y ya vamos ahora sí con los últimos tres lugares, los tres puestos, las tres bases más top de tops de tops de la lao. Y bueno, pues ustedes dirán que sí que ahora, ¡oh my gosh! Así que vámonos con el puesto número tres. En el puesto número tres tenemos esta base de Moira. Es una base que pocas de ustedes seguro conocen porque realmente la marca en México todavía no es muy conocida. Y en muy pocos lugares la pueden encontrar y seguramente en sus ciudades ustedes van a tener que pedirla en línea porque así es como yo la consigo. Esta base lo que me encanta es que no la siento. O sea, yo me la pongo y realmente no siento la base. Y aparte de eso me deja una cobertura súper súper linda. Si bien no es 100% matificante, aguanta súper bien, es súper súper elástica y pues sí tiene realmente un buen control de la oleosidad en la piel, aunque no es matificante. Algo que me gustó muchísimo también de esta base y es por eso que casi casi la puse en el puesto número tres, es que realmente creo que es como el tono de mi piel. Que me cuesta muchísimo trabajo encontrar exactamente mi tono de piel. Casi siempre ando ahí mezclándole basecitas o casi siempre quedo un poquillo más oscura o un poquillo más clara. Y ahí me tengo que hacer que el bronceado o que iluminarme. Y creo que este tono es exactamente mi tono de piel. Y me gusta muchísimo porque tiene un subtono amarillito, pero tampoco exagerado. Así es que esto creo que la colocó en el puesto número tres. Y yo de esta base soy el tono 350 Classic Beige. Por lo general en la gama de colores de cualquier base yo soy la que está mero mero en medio. Así es como yo elijo tonos de bases cuando no me las voy a probar. Me voy así como que está del 1 al 10, me pongo en el 5 y esa soy yo casi siempre. Pero a veces le falla un poquitillo, pero bueno. Esta soy 350 y la amo, me encanta. Esta que te digo pues esta. Esta base tiene un precio de aproximadamente 300 a 400 pesos dependiendo de la ciudad donde tú te encuentres. Ay Jesús, los otros dos puestos de este top. De verdad me costaba mucho trabajo decidir como cuál elijo. O sea, qué difícil, qué difícil decisión. Pero este video se llama bases económicas favoritas. Así es que pues claro que me fui por el precio porque realmente las dos bases son muy buenas. Pero el top uno queda obviamente en el precio bueno. Y bueno ya, vámonos con el puesto número dos. En el puesto número dos tenemos esta base de G y K. Orgullosamente una marca mexicana. Esta base no la venden aquí donde yo vivo. Y de verdad fue como un milagro o no sé. Ellos jamás me contactaron. O sea, esta marca jamás fue de que oye Lau te queremos mandar esto, pásanos tu dirección. Realmente me llegó un regalo con las bases. Yo no sé de dónde sacaron mi dirección, la verdad. Pero bueno, fue como un regalito del cielo. Me llegó en Navidad justamente y me mandaron tres bases. Me mandaron una oscura, una media y una clarita. Y bueno pues mi tono ideal fue el 005. Realmente el tono es muy, muy, muy bonito. Y la base es espectacular. Tiene una cobertura media pero realmente es como súper, súper ligerita. Súper flexible. Tiene los tonos muy, muy bonitos. Y la verdad es que tiene un control de la oleosidad en la piel increíble. O sea, de que te la pones a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la noche todavía tu piel sigue viéndose súper intacta, súper virgencita. Sí, y obviamente si te das como uno que otro retoquito en la nariz. Parece como que te acabas de poner la base. Es una base muy buena. Su precio es de $380 pesos aproximadamente. Y realmente creo que vale bastante, bastante. Es muy económica. Y lo mejor de todo es que es una marca mexicana. Y eso pues bueno, es de valorarse. Y bueno, Manix, ustedes ahí en casita estarán preguntándose. ¿Y ahora qué sigue? ¡Oh my gosh! ¿Qué sigue? Y bueno, ahí va. Vámonos con el puesto número uno. En el puesto número uno tenemos a LA Colors. En Truly Matte. Esta es una base espectacular. Es espectacular. Y lo mejor de todo es que cuesta como $130 pesos, $150 pesos. Es súper económica y la calidad es de primer nivel realmente. Si tú te la pones dos días, dos días va a estar ahí, amigas. Se los juro que dos días está ahí. Algo maravilloso que tiene esta base. Bueno, aquí justamente dice que es long wearing, high pigment. O sea, tiene una gran pigmentación. Realmente tiene una cobertura media a alta. Buenísima. Pero algo que me gusta de esta base es que cuando yo me la pongo. Yo vivo en Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen hace el calorón de la vida de que si tú sales y en tres segundos ya estás empapada en sudor. Y algo que yo noto muchísimo con esta base es que cuando sudo o algo así, no sé si han visto como estas cosas impermeables que pasa agua por encima y hasta el agua resbala más fácil. Pues así siento yo con esta base. Realmente siento que trae como un impermeable en el rostro. Súper linda. Tiene una cobertura muy muy amplia pero no se siente pesada. Si se siente, o sea, realmente no es como tan levesona, por ejemplo, como la de G.I.K. o la de Moira, que son bastante ligeritas. Si se siente, tiene ligeramente una cierta tendencia a acartonarse en ciertas áreas. Si exageras con el producto. Había veces que yo exageraba con el producto. Me ponía demasiado cuando apenas iba comenzando a utilizarla. Porque yo pasé de Superstay a esta. Entonces yo realmente utilizaba mucho producto. Pero de ahí en fuera te deja la piel súper linda. Te tapa el poro. Te la deja así lisita, lisita, lisita. Y obviamente lo mejor de todo y para una piel grasa y mixta, que es lo que a nosotras nos interesa, es ideal. Todas las anteriores que yo les dije realmente son buenísimas para piel grasa y mixta. Pero por el precio, por la calidad, por lo accesible que está, que seguramente en todos lados van a poder encontrar esta base. Esta quedó en el top número uno. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna base que quieran que yo pruebe y que no mencioné en este video y que sea también súper económica, pónganla allá abajito en la cajilla de los comentarios. Obviamente excluí algunas que ya están un poquillo quemadas y que seguro que todas ustedes ya conocían como la L'Oreal de Infalible o algunas de esas otras que seguramente ya conocen. Porque pues quería como que presentarles también marcas que seguramente ustedes no conocían y que sí que son buenísimas. En la caja de la descripción les voy a dejar algunos links donde ustedes van a poder conseguir estas bases, excepto la de Superstay de Maybelline, que esa ya saben que la pueden conseguir en cualquier supermercado. Y también les voy a dejar los tonos que soy allá abajito para que ustedes más o menos se den ahí alguna ideilla. Y bueno, pues si les gustó este video, no olviden darme una manita arriba, que eso me ayuda muchísimo, muchísimo para que yo me diga así como que, ay, miren a las muchachas si les gustó mi video. Voy a seguir haciéndoles video. Porque la verdad es que a veces sí me aguito un poquito, pero bueno, no importa, aquí seguimos. Déjenme su manita arriba, suscríbanse si todavía no lo han hecho y si les gustó este video realmente, véanme a seguir en mi Instagram para que vean el pictorial de este make-up chulísimo. Y bueno, ahora sí ya, ya saben que a estas alturas del video yo solo estoy hablando por hablar. Así es que nos vemos en la próxima, personitas querías, las bendiga.